Bienvenido, hijos espectadores, soy yo, el mambo con negro para suministrar perca para destruir a los insolentes brazosos que los perturban. ¿Está listo el rollo encogedor? ¿Listos según sus espectadores? Si tienes problemas en tal cara, estas ejecuciones lineales pueden cogerlos fuera de tu camino. Y se lo que están pensando, funcionará pues casi no. ¿Lo doy al jefecito y le gustó? ¡Claro que me gusta uno insolente salamanca! Mi nuevo chingadoso chido es todo el vlog. ¿Cómo activo la chamoyora? Bueno, si es que el botón... ¡Demencio, consuelo! ¡Ahora, espera! ¡No preso! ¡No! ¡No! ¡No, la verdad es lo tardar! ¡Aquí, Black Hat! Para hacer tu asasins creed sin errores gráficos. Esta máquina toma lo más personal y lo hace solítico, por ejemplo. Un asempando más virtual es lo mejor que pudiste crear. Estadísticamente, sí. ¡Wiii! Y o… Y o… Tó… ¡Tó… Saludos seres superiores a las putas de los inferiores! Están hartos de podrados en sus vídeos de masa viejos socios, 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 socios… ¡Tó… Más de mal encontrar la forma de meterme en la casa. Vine a presentarles el nuevo conteno de Cataluña. Esta maquina debe crear una maldita estatua de lo más importante en tus enemigos. Tú… Te mostraré mierda. ¡Grrrrrrr!